hola amigos radio escucha ya saben todos los miércoles de 12 a 1 en la tarde por la jota mexicana 101.3 recuerden sintonizarse el día de hoy un programa informativo para ustedes para la comunidad en cómo ahorrar en su siguiente compra a lo fácil que es comprar con nosotros aquí en electoyota y especialmente con un servidor luis noriega es que ponte en sintonía el día de hoy de 12 a 1 de la tarde con un servidor luis noriega y la checa lunática por la jota mexicana hasta pronto dios te bendiga ponte en sintonía